Hoy vamos a hablar sobre la victoria de Real Madrid en ese Alavés 1, Real Madrid 4 Sin duda de ayer fue un gran partido, quizá un partido para mí por lo menos inesperado No esperaba haber un Real Madrid tan goleador en este primer partido oficial de la temporada Le marcó 4 goles al Alavés en esa segunda parte, que fue bastante mejor que la primera En la primera parte el equipo estuvo un poco lento, hubo algún destello de Gareth Bale que lo intentaba También Eden Hazard, parecía que los jugadores de ataque tenían la instrucción de Ancelotti De buscar el disparo rápido desde la frontal Y se vio con Bale, se vio con Hazard, se vio también con Karim Benzema Que buscaron el disparo en esa zona de la frontal contra un Alavés que replegaba bien atrás También faltó quizá profundidad en los laterales porque Hazard se metía mucho para adentro No daba tiempo a que apareciese Alava doblándole por esa banda izquierda Y en la derecha Lucas, pues tampoco, Lucas estuvo más pendiente de defender que de atacar Y bueno, pues la verdad es que no salió del todo mal, ¿no? En la primera parte el Alavés al margen de una ocasión, no creo nada de peligro Pero en la segunda fue diferente, en la segunda el equipo estuvo más rápido con balón Consiguió marcar ese gran gol, Karim Benzema, ese pase de tacón de Hazard No sabemos si intencionado o no, el Madrid se adelantó Y a partir de ahí el partido realmente fue otro, ¿no? El Alavés ya por detrás en el marcador tuvo que abrirse un poco más Dejó un poco más espacios y ahí el Real Madrid consiguió superarlo Llegó el gol de Nacho en esa jugada Se puede decir que a balón parado, pues inició en un córner Que acabó con el centro de Luka Modric, ese gol de Nacho Imperial Ayer el central español Luego en esa jugada también Valverde rompiendo líneas Cómo me gusta Valverde, ¿verdad? Federico Federico, cómo rompió líneas ahí Ayer fue titular en el lugar de Isco Que era mi previsión para el partido Y la verdad fue clave en ese tercer gol Es una jugada que se saca de la nada, ¿no? Que de repente coge, se tira el balón en el largo y venga Asistencia para Benzema que acaba marcando en el rechace Y de hecho creo que no contabiliza como asistencia por eso Pero, hombre, la jugada medio gol es de Valverde que se saca de eso de la nada Llegó después el error de Eder Militao Un balón largo de la guardia, si no me equivoco Militao va con toda la ventaja Tiene el balón, quiere cederle atrás a Courtois Y el balón se le queda realmente corto Courtois tiene que salir Courtois ahí no tiene culpa alguna, ¿no? Evidentemente no le quedaba otra que salir Y bueno, pues pasa lo que pasa Le hace penalti, pero vamos que... Es que, bueno, estaba vendidísimo Marca José Luis ese penalti Se coloca el Alavés 1-3 Pero realmente el resultado no peligro No peligro en ningún momento Porque el Alavés es que no llegó No llegó, tuvo una casualidad en la primera parte Tuvo la llegada esa del penalti Y es que no le recuerdo ni uno Sala parada a Tivo Courtois, sinceramente Es que no le recuerdo ninguna Después ese 1-3 Llegaron los cambios en el Real Madrid Entró Vinicius por el señor Eden Hazard Que no estuvo nada mal, la verdad Gran segunda parte De Eden Hazard, si sigue a este nivel Si empieza a tener continuidad No se lesiona y tal Pues puede que veamos un gran nivel de Hazard esta temporada Bale se diluyó un poco la segunda parte Hay que decirlo Benzema estuvo imperial Y Vinicius Vinicius cuando salió Es que le metió otra marcha al partido El partido estaba ya muriéndolo Con ese 1-3 Y de repente apareció Vinicius En un partido con espacios Y con un equipo El Alavés ya cansado del esfuerzo De todo el partido Y Vinicius es que reventó a Alavés Vinicius reventó completamente Al Deportivo Alavés En esos 20 minutos que tuvo Un poco más Y se llevó su gol Oye, se llevó su gol Tío, a buen centro de David Alava Gran partido también de Alava Apareciendo por la izquierda Poniendo buenos centros Le recuerdo 4-5 centros De mucha calidad Centros que Sinceramente No le hemos visto a Mundi En su etapa en el Real Madrid Y Vinicius que Entró, revolucionó el partido Hizo mucho daño Por esa banda derecha del Alavés Y consiguió su gol Consiguió su gol Vinicius Que para su confianza Le va a venir muy, muy bien Y eso es lo que nos dejó el partido La verdad Un Real Madrid Sólido atrás Que concedió pocas ocasiones De hecho El gol del Alavés Viene de un penalti Y después hay un error En un pase de Militao No es un error defensivo Es un error en un pase Pero al margen de eso El Real Madrid no tuvo Realmente problemas defensivos Estuvo bastante sólido atrás Bien Casemiro Casemiro también fijando más Su posición Con Ancelotti Con Zidane Tenía más libertad Para subir Para incorporarse al ataque Porque al Madrid Le faltaba mucho gol Y Casemiro ahí Era importante En esas segundas jugadas Y tal Pero con Ancelotti Ayer a Casemiro Lo vimos bastante fijo atrás No adelantaba posiciones Como lo habíamos visto Con Zinedine Zidane Modric Bueno Llevando el control absoluto Del partido Alverde pues Bien atrás Defendiendo Y bien arriba Cuando tuvo que estarlo En esa jugada Como digo Del tercer gol Y arriba Bueno lo dicho Bale al principio Empezó intentándolo un poco Después se diluyó Bastante la segunda parte Hasta que lo cambiaron Por Rodrigo Hazard En la primera parte También dejando Algún destello Y ya en la segunda Si que empezó A conectar mejor Con Karim Benzema Dejando incluso Esa asistencia En el primer gol Del francés Benzema lo suyo Benzema lo suyo Como todos sabemos Y en defensa Bien tío En defensa Nacho Un partido Increíble Nadie superó A Nacho Y encima te dejó Ese gol Ese segundo gol Que ya eran los dos goles De diferencia Y ahora Un poquito ahí El colchón En el resultado Y la verdad es que Para nosotros Ayer elegimos El MVP En el chiringuito ¿Vale? No vamos a El año pasado Sabéis que hacía Resúmenes De los directos Reaccionando a los partidos Este año no voy a hacerlo así Simplemente Vamos a comentar un poquito Lo que ha sido el partido Mios y opiniones Y Al final del vídeo Pues os pondré Las reacciones a los goles Y a las jugadas más importantes En este partido Evidentemente ha habido Cinco goles Solo os voy a poner Las reacciones a los goles Así que nada Chicos Además de eso En el chiringuito Vamos a hacer porras Para cada jornada Y vamos a Hacer una porra Del MVP Eso Previo al partido Y después del partido Elegiremos el MVP Cada uno de los que estemos En ese directo Elegiremos un jugador Que pensemos que haya sido El MVP Y vosotros en el chat Podréis elegir uno Todo esto ya sabéis En mi canal de Twitch Que lo tenéis abajo En la descripción ¿Cuál fue el MVP Que elegimos ayer? Pues fue Nacho Fue Nacho Y yo creo que hay Poca duda No, bueno A ver Realmente si hay dudas Realmente si hay dudas Y me gusta Que haya dudas Con el MVP del Madrid Porque quiere decir Que Madrid hizo un gran partido Y que hay varios jugadores Que están a buen nivel El año pasado Cuando tú pensabas En el MVP del Madrid Pues ahora O era Benzema O era Courtois O era Modric No había No había muchas más opciones Pero parece que este año El equipo de momento Ha empezado bien Esa primera jornada Hay que ir con calma Pero el equipo ha empezado bien Y hubo varios jugadores Que hicieron un gran partido Que podría haber sido MVP Alaba Me pareció que tuvo Un grandísimo partido Como lateral izquierdo Nacho Que fue el MVP Que elegimos También estuvo muy bien Benzema con ese doblete Y ya no solo con ese doblete Con las jugadas Que te dejaba Benzema Es que es una maravilla Incluso Bueno Modric también Por supuesto Incluso Hazard No sé si tanto como MVP Pero estuvo realmente bien Sobre todo en la En la segunda parte Del partido El Real Madrid Gana 1-4 chicos Gran partido del Real Madrid Primeros tres puntos De la temporada De momento Líder A falta de que se termine La jornada Pero Si nadie gana Con una diferencia De tres goles El Madrid Acabará como líder De esta primera jornada Y ya simplemente Pues a recuperar un poquito A ver como van los lesionados Volviendo A ver que pasa con Odegaard Que La salida Estamos a falta De que se llegue a un acuerdo Y se vaya Pero Odegaard está buenísima Y vamos a ver Kylian ¿Qué pasó con Kylian? Porque esperábamos ayer Quizá unas declaraciones Después del partido El PSG y no llegaron Pero bueno Habrá que esperar En los próximos días A ver si Kylian dice algo Porque parece que es la llave Para que pueda venir Al Real Madrid Y si a este Real Madrid Que jugó bien ayer Le sumas a Mbappé Pues hombre Le quitas a él Que se diluyó un poco ayer Y le sumas a Kylian Mbappé Y veo cosas Y veo cosas chicos Nada más Por aquí Os dejo ahora Con las reacciones A los goles Del partido de ayer Y nos vemos Pues quizá mañana con más Chao Viene Baird El centro de Gareth Baird Y va Karim Benzema No Viene Lucas Lucas el centro raso Azar le da de tacón Benzema Vamos Golazo Benzema Ahí está Con el spoiler incluido Joder tío Vaya spoiler Los corneos Yo no lo entiendo tío ¡Eh! Hostia me voy a ir a la cueva tío Me voy para la cueva Digo que los corneos estén cortos No los entiendo Y pum Saca a Madrid Centro Al primer palo A una altura bastante baja Y llega Nacho En carrera Estira la pierna Y hace segundos ¡Ojo Valverde! ¿Cómo se la tira? ¿Cómo rompe líneas Valverde? Deja el paso para vención ¡Oh! ¡Oh! ¡No salve un beso con encima del rechace! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Karim! Militao Madre mía militao Militao se ha equivocado ¡Uff! ¡Uff! Militao Militao Recuerdos de Vietnam Militao Ojo Vinicius, viene con Asensio, balón para Álava, dentro del área de Álava, Álava al centro, Vinicius, que grande, joder, lo merecía, comunicado oficial, el Madrid tenía a fichar ¡Suscríbete al canal!